Más de 700 costarricenses temen ser sorprendidos por la muerte mientras esperan por años un cateterismo que diagnostique la intensidad de su mal cardíaco. La periodista Angie Calvo nos presenta a partir de hoy la primera entrega de un reportaje condenados a morir que relata hoy el calvario de estos pacientes. María, Fabio, Jorge y Aida llevan una vida normal, no se conocen pero tienen algo en común, tienen más de dos años y medio de esperar un cateterismo. Este procedimiento médico explora la parte externa del corazón por medio de una diminuta cámara y permite hacer un diagnóstico sobre la condición del enfermo. Aunque la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que las fallas cardíacas son la principal causa de muerte en el país, más de 700 ticos esperan este procedimiento por años y muchos mueren antes de practicárselo. A María Auxiliadora le dijeron que debía esperar más de cuatro años para realizarse el examen en el Hospital Calderón Guardia. Fuimos a recoger la cita porque el doctor me dijo que era para internarme y llegamos con la sorpresa de que no, que no es todavía, que hay que estar en una lista de espera. Y entonces mi esposo pregunta que la lista de espera hasta cuándo es y le dicen que está para, no se sabe que el último tiene cuatro años y medio de estar esperando. Pero este caso no es aislado. Fabio Montoya sufrió un paro cardíaco mientras esperaba un cateterismo y teme convertirse en uno de los cuatro mil costarricenses que mueren al año por esta causa. Yo espero que realmente no sea demasiado tarde y que tal vez ya, que no haya nada que hacer, ¿verdad? Lo que sí es muy preocupante, yo comento con mis amigos, mis familiares, es que la caja de tantos fondos que maneja, inclusive para préstamos de vivienda, y pues que no se haga nada al respecto, ¿verdad? Y que se haga algo que sea ya, no es ni para dentro de un mes ni de una semana, sino que tiene que ser ya porque estamos en juego mucha gente. Doña Aida Salas tiene 49 años y lleva dos años y medio en espera para entrar a una lista de espera. Se ha preguntado como en tres ocasiones y me dicen que todavía no hay campo y que ellos no pueden hacer nada, porque hay muchas personas que están adelante y que tengo que esperarme hasta que me llegue el turno. Y entonces a mí me preocupa porque yo a veces siento algunas molestias y no sé si será de lo mismo, como si será otra cosa que me está provocando, pero yo creo que yo tengo derecho, igual que todas las personas. Yo tengo tres arterias obstruidas, una en un 75%, otra en un 50% y otra en un 95%. Y como le digo, aquí estoy esperando a que me llamen, aquí tengo una orden de internamiento, las tarjetas de cita, porque como no me llamaban no volver más, ¿verdad? Y estoy esperando y ya está la hora que no. Don Jorge es taxista y sufrió precisamente el paro cardíaco mientras conducía su vehículo. Realmente es una bomba de tiempo, en un momento que uno menos se espere, pues, le puede dar otro infarto o otra cuestión de salud. Aida, María, Jorge y Fabio deben que la muerte los sorprenda en cualquier momento, mientras siguen esperando. Aida, María, Jorge y Fabio. Aida, María. Aida, María, María. Aida